El vestido de la polémica Apareció el vestido ¿Dónde apareció? Qué suerte, obviamente Porque si no, ¿quién iba a tener que poner la taraja a los 150 mil dólares? A Calvin Klein, que fue la marca que le diseñó el vestido El vestido apareció en un baño En un baño de un gimnasio al lado del hotel Y ahora están verificando las autoridades Si es el vestido que corresponde al que utilizó Lupita El vestido se parece Ahora hay que ver qué sucede Si eso no es